Bueno, bienvenidos, bienvenidos a las puertas locut... ¡Ay! Me olvidé el... ¿Cómo estás hoy? Me olvidé el... ¿El qué? Ah, el termómetro. El termómetro. ¡Oh! No, mañana lo traigo. Ok. Ahora se me bajó la fiebre, pero se me fue a la garganta. Ah, bueno. Sí, se escucha un poquito. Es increíble cómo la enferm... Cuando te enfermás... Y va mutando. No, es la misma enfermedad en diferentes lugares. Claro, muta, sí, sí. Como que va viajando. ¿Y sí? A cuidarse. Bueno, a ver. Parece mi vieja el locutor. Y bueno, por eso sí. En la puerta de las tortas. En la puerta de las tortas. A ver. ¡Uy! ¡Uy! Ah, una cartera Louis Vuitton. Ah, cómo. Hecha torta. Una cartera Louis Vuitton. Ajá. Hecha torta. ¡No! Pero muy bien está. Me imagino. A ver la próxima. A ver. Espera la cartera Louis Vuitton. Y mirá la que va a entrar. ¡Uh! ¡No! Se anotan en el 13TV.com si saben hacer una muy buena torta. A ver, espera. Dejá pasar esa. No, porque la cartera Louis Vuitton tiene unos detalles que no lo podés creer. Pero mirá la que viene acá. Mirá. Pásen. Mirá. No. ¿Esto es todo torta? ¿Eh? Todo torta, sí. Todo. No. Chicos. ¿La ves? No. Terrible. Mirá. No. No, no, no. Terrible. Ah, pero es... No se puede creer. No. ¡Prendete a la torta! ¡Prendete al 13! Mirá No, es impresionante No, no, Pablo Muy bueno ¿De qué te ríes? De que lo llamás a Pablo Ah, sí, porque mirá Pablo Mirá lo que son los fideos Y las albóndigas Y las albóndigas No, me vuelvo loco con esta Che, pero este es de verdad Eso es lo único que es de verdad Pero tiene un tenedor de verdad Lo hace más impactante Ahora aquí es un plato de fideos Con albóndigas No, no, te morís con las albóndigas Ah, no, no Mirá, es carne, che Muy bueno Muy original Es carne No, mamá va a chupar el dedo Esperá Agarrá de ahí Es espectacular Y el fideo que tiene gusto a qué Amasa Y mirá la pizza lo que es Mirá la pizza Tiene jamón Tomate Huevo Aceituna La aceituna Mirá Tocá, mirá el queso ¿Eh? Tocá el queso Es queso Parece Parece queso si lo tocas Mirá la aceituna No, agarrá O es cortito Y me va a chupar el dedo ¿Está buena? Muy rica Es muy buena ¿Y abajo qué es? El sombrero Mirá el sombrero El gorro Las puertas dice Sí El gorro de chef Es genial Las puertas dice Muy bueno Pero, ¿y adentro de qué es? Adentro del bizcocholo de vainilla Tiene crema bariloche Y crema de cerezas ¿Y los fideos lo mismo? ¿El bowl de fideos? La de la fideos, sí Y el ¿La zappi? Es de un brownie Pero, perdóname ¿Y el queso? ¿De qué? Mirá, mirá el queso El queso chocolate blanco Con ganache Un preparado especial Es queso Mata el queso Probá el queso Mirá lo que es Mirá lo que es el queso No, no Es espectacular Me voy a comer un pedacito de De tomatito Mirá el jamón Es jamón Muy real Sí Este es el que El que te venden ¿Viste? Te dicen que hay uno de más caro Sí El especial No sé cómo le dicen Natural Sí, en mi casa Cada vez que compraban ese Mi vieja lo decía Cuatro veces antes de que lo comas Es bueno, es bueno Dice, este es el bueno Este es el bueno Natural, claro Me lo terminás comiendo Con una culpa tan espantosa Cuando Si no digas Comprá bueno No digamos todo Este moncito de Dios Es muy rico Todo rico Después la vamos La vamos a cortar No, es espectacular Sí, así se ve Mirá el huevo Mirá el huevo No, muy real todo Todo real Muy ¿Te gustó el huevo? Sí, me encantó Es espectacular Ahí están los cuchillos La vamos a cortar Esperá Que venga la cartera Que venga la cartera No, esto es muy bueno Mirá 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 No, no Esta torta Muy bien Esta torta Mirá ¿De qué es? Biscocholo con nueces Claro Está bien con nueces Viste que Estas carteras Son re nueces Sí, es verdad ¿Viste? Sí, sí Mucho fruto seco Sí, sí, sí Es como Como que es cara Pero seca Claro La cartera Te deja seco Te deja seco si la compras Mirá lo que es Ahora Las mujeres se mueren Por tener estas carteras Sí, ¿no? Ya a mí me parece como Como que lo que no da Es tener esta cartera Totalmente de acuerdo Viste como que llega un momento Carteras No Qué raro gastar igual 25 mil pesos En una cartera ¿Eh? Pero bueno Pero dice que lo vale, ¿eh? Está muy espectacular Las costuras Imaginate la garpala Tenés que justificar Como sea Claro Dice que es muy fuerte Te dura toda la vida Mirá la cartera En la puerta De las tortas A ver A ver Esta es torta, torta Ok Esta es muy para Pablo Ah, ok, bueno Mirá Anda a verla Este te va a gustar Sí, ¿no? Sí, decile que venga A ver Mirá Son las querendonas Ah, mirá Mirá lo que es Ahora Qué bárbaro, ¿eh? Mucha pinta Es brea, loco Sí Mirá como chorrea eso Sí, sí, claro ¿Viste cuando Asfaltan a la noche? Sí Que vos decís Qué suerte, ¿viste? Ahora es de noche Voy a Voy a llegar rápido Sí Y te encontrás con estos chabones Asfaltando a las 3 de la mañana Estás frenado Como si fueran Sí Las 6 de la tarde No, no hay manera con el tránsito Tiene Muy buen ¿Estos de qué son? Trufas de rogero ¿Las es vos? Sí El baño ¿Las es vos? Es un baño que le hago repostero Mirá lo que tiene Estos son las mini Las mini y melva Uy, qué rico La mini rodesia ¿Y de qué es adentro? Perrero Tiene dos pisos De bizcochuelos de chocolate Torta húmeda Con rum Merengue Dulce leche Y una crema de Nutella Hay dos pisos Los dos pisos Es mi especialidad de la casa Es como ¿Dónde es la casa? No Particular para la familia Ah, lo hacés vos para la familia Familia para las hijas Para los nietos Espectacular Me piden esta torta siempre ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? No, me anotaron Te anotaron, Dios, te veo Sí, me anotaron ¿Qué? ¿La familia te dijo Andá y llevá esa torta? Papá, vos la mejor torta del mundo La hacés vos Te digo, estás para lo mejor de la familia Que arranca el 9 de julio Lo mejor de la familia Cada uno Vení con lo mejor de la familia En este caso Esto es lo mejor de la familia Para tu familia Se vuelven locos todos Qué bárbara esta torta Muy bien, muy buena Escuchame Y entonces me dijiste Que tiene adentro Crema de Nutella Sí Merengue con dulce de leche La torta húmeda de chocolate Dos bizcochuelos Con dos cremas De dulce de leche Y de Nutella ¿Vos estás casado? Sí, con nietos ¿Hace cuánto? 40 años de casados ¿En serio? ¿Cómo se llama tu señora? Graciela ¿Tenés anillo de casado o no? ¿Cómo no lo voy a tener? Mirá, mirá Mirá, este es un tipo orgulloso Mirá qué anillo de casado Mirá Mirá qué anillo ¿Qué dice? Graciela y Carlos Graciela y Carlos Y el año 72 Vos pensala Lo que hay puesto en este anillo, ¿no? Las emociones Sí, qué te parece La historia 40 años de casado el hombre Carlos Te felicito Tomá Muchas gracias Espectacular Está la torta de los fideos La torta de los fideos Y la pizza Paula y Florencia Está la carterita de 1500 dólares Luca y media Lechuga arriba de lechuga Sí Y está La torta de lo mejor de la familia Mirá La torta de Carlos Lo mejor de la familia A ver A ver En la puerta de las tortas A ver, a ver Sí ¿Cómo? Va con efectos especiales Con efectos especiales Esperá Va con efectos ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? ¿Se puede bajar un poco la luz? Sí se puede bajar la luz Pregunta A ver Ahí está Esperá, esperá Esperá Y ahora va a salir Ahí va Ahí va Mirá 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 lo que es esta torta Mirá lo que es esta torta Esto cuando se Viste que hay unos videos Y se prende fuego la abuela Como que se prende Mirá Se junta Mirá lo que es Ah, es una autobomba Es de bombero Claro, claro Uy, poné música De algo de fuego Che Está bárbara Sí Muy original Muy Mirá Encendé la luz ¿Esta es la manguera? Claro Sí No, mirá que era duro Ah, mirá A ver, subíla Mirá que la subimos En la puerta de las tortas Te anotás en el 13tv.com Mirá la manguera ¿Ves cómo está Como enrollada? Sí, sí, sí Qué espectacular Muy buena, muy buena Mirá, mirá, mirá Y va subiendo El agua Mirá Che, mirá el agua Sí El chorro Qué bien hecho Muy bien hecho Espectacular la torta Y arriba No, no Te morís con una torta así Se come todo ¿Eh? Todo se come Esto 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 ¿De qué es? Es una torta húmeda De chocolate Con dulce de leche Y nougat Eh Budín inglés También se corta Ganallero En la puerta de las tortas Mirá lo que son los fuegos Mirá También hay caramelo ¿Esto es de caramelo? Acá arriba Comelo Mirá Pablo Comelo antes que me queme Mirá ¿Está bien? Viscoso ¿Cómo? Viscoso ¿Cómo? Viscoso A ver, sacá la música Viscoso ¿Vis? Viscoso Viscoso Pero está bueno Pero el gusto de viscoso ¿Cómo es? O sea, la textura Es viscosa Claro, es como Como cuando mastican Una esponja De baño ¿Viste? De lavar los platos ¿Viste? Pero es rico ¿Cuándo masticaste Una esponja De lavar los platos? ¿Cómo que? Sí, la esponja ¿Viste? La esponja La textura Ah, como si masticaras Una esponja Como la misma sensación Claro Pero es riquísimo No, pero no Me parece que sea Como una esponja Lo que debe ser Es como No, es como Masticar una almohadita ¿No? Parece helado, sí No, la esponja No terminás Mordiendo nunca No Viste que Como la almohada Claro, bueno Con una almohada Le di que algo parecido Porque No Ay, no puedo sacar Esto es como ¿Sabés cómo es? ¿Qué? Ya lo saqué Como un malvavisco Sí Como un malvavisco ¿Cómo se dice acá El malvavisco? Sin tostar El marshmallow Está afuera Se dice marshmallow Acá es malvavisco Malvavisco Está la torta De las pizzas Sí La torta De las pizzas El bowl Con fideos Mirá Esa Guau 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 Mirá que torta Está lloviendo En algunos lugares Es muy espectacular Ah, qué torta Y tiene El sol del 13 Las puertas Uff Aceitunas Está la carterita Luca y media La moneda Dólar Está la torta Lo mejor de la familia Es Carlos Lo mejor de la familia Que se viene el domingo 9 de julio Que anotás en el 13tv.com Es la oportunidad Para que muestres Tu talento Destreza O cualidad Pero claro Junto a tu familia Porque en definitiva Lo que sos vos También es tu familia Así es la vida Cada programa Una competencia increíble Domingo en familia Ponele que tenés La virtud de tu familia Te identifica Te metés En convocatorias Esa sección Está en el 13tv.com Para anotarte Para el Super domingo 9 de julio Que arranca Lo mejor de la familia Y Jorge Lanata Por el 13 Qué bárbara Esa torta Está La torta De los bomberos Mirá lo que es Esa manguera Sale el agua Guau Guau Mirá el camioncito Ah no El camioncito Es lo más Duravit ¿O no locutor? Sí Muy bueno La verdad que sí Qué bueno Que eran esos Juguetes Duravit Sí Te daba No lo Te digo Se te rompía todo En tu casa Menos Lo máximo Que podías hacer Era perderle las ruedas Te quedaba el palito ¿Viste? Lo que sería el tren Sí, sí Pero aguantaba Qué buenos son Los Duravit A ver La puerta de las tortas ¿Qué tenés ahí? A ver ¿Cómo? Con amor para vos No entiendo Una tarta de manzana Hecha con masa Quebrada Mirá Con todo cariño Para vos Mirá Mirá Y con helado También que lo acompaña Qué bien, ¿no? Mirá Sí Helado de crema americana Mirá qué tortita Mirá Vos sabés que me genera La misma sensación Cuando vino Wendy's A la Argentina Que era cuadrada La hamburguesa Claro Mirá Con todo cariño Guido para vos Pero escúchame Va acompañado con helado De crema Crema americana Pablo Bueno, puede pasar Puede pasar Está, está, mi amor Está, no hay problema No hay problema No, el tema es que A veces lo miran amigos Guasapea Claro, y sí No pasa nada O sea que estoy con Estuve con temperatura ayer Sí, ya lo sé Te vi Y hoy se me fue un poco La garganta Poquitito Probalo si querés No, pero no pasa nada El helado te hace bien Sí Sí, sí Hay personas que sí Te desinflama Es al revés El frío O no Disfrutalo Locutor No, nada Ni muy frío Ni muy caliente ¿Eh? No es bueno Cuando estás así Nada, ni muy frío Ni muy caliente No, pero esto no está tan frío Bueno, si no te hace nada No, no Disfrutalo Mirá lo que es la torta de manzana con helado Muy buena Se anotan en el 13tv.com Para la puerta de las tortas Si saben hacer una buena torta Fijate lo que es esta Sí ¿Cómo? Es una rosa Está hecha hoja por hoja Con mucho tiempo Con mucha dedicación Es una rosa ¿Quién cortó esa manzana tan prolija? Yo Qué bárbaro ¿De dónde sos? De Núñez De Núñez Te anotaste, vos te anotaron Me anotó mi hijo Ana María, espectacular ¿Cómo se llama tu hijo? Luis Adrián ¿Y a qué se dedica Luis Adrián? En este momento está desempleado Qué buena ¿Y antes qué hacía? Estaba en eventos Trabajaba en eventos Trabajaba en eventos Espectacular Ana María La anotó el hijo En la puerta de las tortas A ver Bueno Qué bárbaro Esperá Mostrá Mostrá Las otras tortas Que sorprende esta Sin que se vea esta Mirá Ahí está Mostrá Vení 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 que se Vení que tumbás Mirá lo que Vení vos por acá Que no se vea Que no se vea Vengan por acá Vení Hace biombo Hace biombo Mirá Uy lo que es esta Esta vamos a sorprender Mirá No, no Te digo se mueren Es de fantasía total Vengan por acá Sí, sí La torta que se viene Es un espectáculo Es súper de fantasía Vos sabés que me vi La Bella y la Bestia Me vi La Bella y la Bestia Y es esa onda o no Es una torta de fantasía La receta de la felicidad Claro Parece que habla esta torta Que habla La Madalena Tiene amor ¿Cómo llama esto? Cupcake No, Madalena ¿Eh? Cupcake Y Madalena Lo mismo, ¿no? Sí, es de lo mismo La Madalena Es el Cupcake Cheto Es la receta Cambian algunos ingredientes ¿Eh? Cambian algunos ingredientes A ver, vení a apoyar Es impresionante esta torta Verá, ¿eh? Mirá Bueno Yo te voy a ir contando antes Mirá Mientras ves La torta de la Luque y media verde Esta tiene Una taza que va volcando la leche Un palo de amasar Un libro abajo Un bowl Un reloj Una Madalena Tres pisos para acomodarse ¿Y esto qué es? Un saco de harina Un saco de harina Bueno Es impresionante Esta es muy impresionante Mirá Bueno, dale un shock Preparado Listo Toda Ya Ya Mirá lo que es Mirá Mirá Está bien, ¿no? Sí ¿Qué estás, Thor? Sí Mirá el libro ¿Qué? Lo que dice el libro ¿Qué? Está bueno lo que dice el libro A ver, sacá por favor Que va a leer lo que dice el libro Me dice ¿Qué dice? Dice Cinco tazas de amor Cuatro Cuatro cucharadas de esperanza Cuatro cucharadas de ternura Tres tazas de risa Dos cucharadas de gentileza Y dos cucharadas de comprensión Terrile torta te sale con eso Terrile torta sale con eso ¿Con qué? Con eso que dice ahí Ah Y a ver del otro lado que dice Anda fijate De la otra hoja Ahí va a leer Va a leer lo que dice de este lado Ok Dice Tómese el amor Y la ternura Mézclese con la fe Incorpore comprensión Y la gentileza Y a continuación Se le agregará La esperanza Y el perdón Rocíese abundantemente Con risas Cocínese con la luz del sol Y sírvanse diariamente Raciones generosas Está bueno Está bueno Lo de las raciones generosas ¿Cuál? Lo de las raciones generosas Bueno, lo anterior Era muy fuerte Sí, sí Todo ¿De qué es? El bizcocholo de abajo Es una crema de vainilla Con relleno de tiramisú El del medio tiene Bizcocholo de chocolate El bizcocholo es de manteca No es un bizcocholo común Con una crema de avellana Y el de arriba Tiene chocolate bariloche Con chocolate también Y almendras Ah, este tiene coconebras también Ponele música Impresionante Sí, la verdad que sí Es impresionante esta torta Muy buena Tiene mensaje Tiene Mirá la torta lo que es Te anotás En la puerta de las tortas En el 13tv.com ¡Guau! ¡Guau! Está la torta De los fideos Mirá Fijate Está la torta De la cartera 1500 dólares Taca, taca FT Uno arriba del otro Porque ella Quiere una carterita Está Lo mejor de la familia La torta de Carlos Y está La torta de los bomberos Se viene la puerta De las cintas Pero antes En la puerta De las tortas Oh, espectacular Muy bien hecho El tipo de plush Me encanta Concisa Muy bien Mirá Vení Fijate Mirá, mirá Mirá ¡Zac! ¿O no? ¡Eh! Mirá Se ve muy bien Sí Mirá que bien está Muy buen Perfecto Muy buena Muy buena ¿De qué es adentro? Chocolate Rellena de Mousse de chocolate Y dulce de leche ¿De dónde sos? De las Lomas de San Isidro ¿De las Lomas de San Isidro? ¿Cerca de Segundo Fernández? Sí ¿Estás cerca de ahí? Sí, Segundo Fernández y Sabio ¿En serio? Sí Ah Escuchame ¿Y eso qué queda? ¿Más para el lado de Márquez? A tres cuadras de Márquez Está bien esta torta Muy bien ¿Pero vos lo vendés? Sí ¿Tenés página de Facebook? Sí ¿Cómo se llama? Piece of cake Guión del medio Cupcakes Está perfecta esta torta ¿Eh? Sí Está como Zack Ideal Como De mensaje directo Claro Va bien Sí Y la La idea del Del peluche Muy buena idea Muy bien hecho Se ve muy bien Sí No, no Es como Te da la sensación Que te comes un comunie Sí, claro Un peluche Un peluche Sí A ver A ver Perfecta Che Es increíble Como Hay tortas muy complejas Y hay otras más sencillas Pero que están muy bien ¿Se entiende? Se entiende O sea Como que No siempre gana Lo más complejo A uno ¿No? Y hay tortas que son como Pero Es cierto que el laburo Por ejemplo Mirá lo que es la torta de los fideos Guau Guau Mirá lo que es Paula y Florencia ¿Tienen Instagram? ¿O algo de eso? Ah, ¿lo hacen para vender también? Para vender y tengo un taller ¿Cómo se llama el Facebook? Taller de decoración Dolce Pola Taller de decoración Sí ¿Cómo más? Dolce Pola Fijate la torta Está la carterita De Natalia Esto es como para Para huevear a tu mujer Yo ya se me ocurre Le hago la torta de carterita Le digo Mirá lo que te compré Eh, güey Ah Viste, a veces Reemplazás el gasto con humor Bueno Tiene que ser efectivo el chiste Porque te miras como Sí, sí, sí Si no, claro Este es un baludo Está lo mejor de la familia Carlos Espectacular Y está Bueno Ana María Que la anotó El hijo Ana María Que la anotó El hijo Mirá Ay, se me derrite el helado Me da más ganas Está la torta de los bomberos Espectacular, eh Y está la gran torta Fijate Escuchame Se viene Ahora Esta torta Que está muy bien Esperá Vamos a hacer una cosa ¿Nos vamos a un corte? Porque Porque te digo algo ¿Qué? No, pero esperá Vamos Pasa No nos vamos al corte Ah, ok Vení Mirá Y elegimos Pablo empieza a comer Se viene la puerta de las cintas Vamos a cortar Pablo Empezá a cortar Empezá a cortar Allá Mirá Mirá La torta Muy linda De Vanina y Lola Espectacular Muy buen No, no Esto además Sac Y te sacás un Uy, está fría Y además está bien esto, eh Los pibes con esto Esperá Pablo Esperá Vamos A ver Cortemos las porciones Y después retiramos Se van a probar No, no второй ¡Gracias! 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 Después vamos a ver cómo es cada una. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Uf! Bueno ahora sí, nos vamos un corte, las vemos por dentro. las pruebas Pablo y se eligen las mejores tortas en la puerta de las tortas ya volvemos hace rato me dice hace rato que estoy me dice que está engripado me está diciendo lo que tengo que tomar y me dijo hace rato te veo así medio caído en serio y bueno pues vengo con gripe pero no, es un alas y bueno pero hacía como un montón de años que no tenía gripe me agarró, sentía en la garganta ayer y soñaba te juro que soñaba antes de ayer, como que tenía temperatura y soñaba que iba a la radio y como que a las dos horas me tenía que ir y decía el operador che, estoy caliente caliente, me voy y ahí me desperté y me tomé la temperatura y claro y ahí después le mandas un analgésico y nos pusimos a charlar el locutor con Ana María está muy bien te hablo como si fueras mi hijo sí, 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 sí así me da pena verte así no, pero estoy bien bueno, viste que tampoco nadie está exento pero siempre estás pila siempre estoy pila y ahora estoy medio pachucho ¿eh? pachucho se dice no, locutor usted no pachucho porque no, sí bueno, tienes razón pero hoy mirá la torta de los fideos cortá Pablo por favor porción va a probar fijate Pablo a ver a ver yo corté ahí claro o sea corta y prueba dice que la piseta es otra ah, no, no mirá, mirá no, muy buena a ver se cayó un albón digá, mirá se mandó todo lo fetuchini prueba Pablo y elige la que más le gusta a él no quiere decir que sea la más rica es la más rica para él para sus papilas fijate ahora probá la pizza traeme otro otro che, quiero ver cómo es esta esta es de nuez decía sí, eso dijo toma ¿sabes que yo prefiero estos? a ver probá la pizza y ahora se viene la puerta de la cinta y la puerta de cara fuerte a ver si llegamos si vos tenés una cara fuerte impactante te anotás en el 13tv.com ya probó la de la pizza muy bien la de los fideos y ahora va a probar la cartera de 1500 dólares por fin llega a los cines la película más esperada del año esta es tan esperada de verdad sí mi villano favorito 3 29 de junio sensacional estreno solo en cines mirá a ver prepárense volveremos a la villanía mi villano favorito 3 vamos a ver ¿cómo me dice señora? manchar el saco Guido ¿cómo? el saco te vas a manchar estuvo mal estoy hoy ¿o no? estoy cuidando sí, tiene razón es verdad con la torta de lo mejor de la familia con la de chocolate estamos observando a ver a ver Pablo a veces a mí la motricidad fina no es mi fuerte en la gruesa ando bien a ver arrompí un poco ¿cómo me decís? arrompí un poco pero ni poco ah, este también es un desastre chocolate también sí, chocolate con ganache ¿eh? ganache no entiendo tipo frutita pero ya tenés que probar las otras ¿cómo ganás este collado? no, tipo ganache tipo ganache ¿eh? ah, ganache 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 de chocolate siempre lo hacen sí a ver a ver esta sí ¿cómo? es suave esta es suave de cortar yo sentí lo mismo es esponjosa ¿cómo? es húmeda ah, no no hay nada que me guste más que cuando vienen mojaditas sí, sí con mucho licor mirá, mirá mirá lo que es esto mirá, mirá mirá esperá, esperá detenete detenete mirá ¿qué tiene acá? ¿qué tiene de este lado? mirá ¿eh? tiene un ojo blanco acá es merengue ah, no puede chicos mirá lo que es esta torta se llega a ver mirá mirá no, esto es muy rico horrible, sí no, eso pasa a ver Pablo ¿cómo? hay que llegar no, no sé probala como más ¿está húmeda? sí ¿eh? ¿sí? ¿sí? espera que esta vez lo hay forma de no mancharse ¿eh? ¿qué? a ver, sacá la música no entiendo nada cuando no, no ¿esto es mi cumpleaños? ¿qué dice? no sé, no sé perdóname, espera espera es mi cumpleaños es mi cumpleaños te manchás seguro ¿qué? no sé vos entendés espera, espera pues si todos hablamos a ver silencio es mi cumpleaños es mi cumpleaños con esta te manchás seguro ¿sabes? ¿comerro la servilleta? ¿es verdad? te pega abajo la torta la servilleta es como que mordés la servilleta todo uy, me agota cuando me habla me cansa es como me esfuerzo por él y termino agotado claro es cierto que terminás comiendo la misma servilleta porque no te dan un platito y una cucharita se viene la ¿eh? está bárbara se viene ahora la torta bueno, acá corta manguera todo llegó el nuevo combo único ahora tenés Arnet Wi-Fi para tu casa más de dos líneas personal todo por 830 pesos si ya sos cliente Arnet o personal esta promo esta promo también es para vos contratalo llamando al 0800 888 1010 internet adentro internet afuera Arnet y personal sí, sí Arnet y personal a ver ya lo veía que amagaba uh, mirá lo que es eso sí, mirá lo que es esa mirá esa vaina de chocolate de... mirá lo que... esto qué sería mezcla con qué leche con merengue y crema nubal las hacés vos tenés Instagram creaciones Nancy creaciones... y cómo era la carterita el Facebook Natalia Herrera a ver Pablo ¿cómo? una torta húmeda de chocolate muy rica uh, mirá esto mirá esto a ver me parece que estás con cuchara con cuchara cuchara a ver cuchara se hace cirujano ¿le pasé la cuchara? sí, sí y, y, y no tengo ¿eh? esperá que esto está costado bueno a ver probá esta pero si todo se come probá a ver va a elegir Pablo la que más le gusta te presentamos Regulip 1000 con Omega 3 ah, y también de presentación ¿eh? se va a elegir producción va a elegir por la presentación y Pablo por el gusto según él ok te presentamos Regulip 1000 con Omega 3 una cápsula por día ayuda a que el colesterol bueno le gane al malo Regulip 1000 coraciones preparados para la vida mirá qué lindo un viajecito en pareja pero ¿tenés el corazón preparado para esas cosas de la vida? Regulip 1000 contiene Omega 3 una cápsula por día ayuda a que el colesterol bueno le gane al malo Regulip 1000 corazones preparados para la vida a ver el saco de harina cortó mirá uff uff prueba Pablo a ver se cae se cae se cae se cae se cae se cae ah pensé te juro que estaba cayendo alguien mirá lo que es bueno y esta mirá esta uy qué boncosa uy te escuché y a ver esta a ver toma elige Pablo elige Pablo ahora decide la puerta a la tecnología la calidad y la mejor financiación es la puerta de Musimundo vení a Musimundo entra en musimundo.com y aprovecha fíjate a ver evolucionamos juntos y re evolucionamos las ofertas llévate este increíble Huawei GW por 7.999 pesos y llévate de regalo unos auriculares Huawei Sport Musimundo parte de tu mundo esto tiene Facebook Instagram si la mamá de Lola la mamá de Lola mirá a ver Pablo y elige de presentación para producción Facebook Instagram si tenemos página todo por amor chocolates todo por amor chocolates y sin Fernández y sin Fernández a ver Pablo a ver en presentación y cuál más la del cupcake me dicen y cuál más y la de y la de los fideos la de la de los fideos y la pizza y de gusto la de la de manzana con helado es riquísima me encanta esa la de manzana con helado si si Ana María mirá si Ana María muy bien es riquísima es riquísima probala mi amor probala ¿cómo? que la pruebes es riquísima es riquísima la voy a probar y qué más una más igual son todas espectaculares no pueden ser mejores Paula Florencia Natalio Carlos Pablo Ana María Cintia Paula Cecilia Vanini Lola la del bombero la del bombero todas espectaculares y esta voy a probar se viene la puerta de la cinta y la puerta de cara fuerte a ver a ver la puerta de cara fuerte no a ver a ver por favor a ver a ver a ver a ver a ver la puerta de cara fuerte uh papay la puerta de cara fuerte esperá 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 atrás por favor atrás en la puerta de cara fuerte a ver pasen todos pasen todos vengan por favor él había venido me acuerdo y no se llegó a hacer vengan 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 la puerta de cara fuerte te anotaste te anotaron me anotó mi señora mi cuñada un amigo mis amigos mi señora mi señora caras fuertes mirá por favor cada una claro tienen caras fuertes no que se podrían que podrían estar en un en un unitario en el cine no es así locutor si 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 en teatro y se viene la puerta de la cinta nos vamos a un corte ya volvemos mirá en la puerta de cara fuerte está Miguel está Carlos te anotaste vos te anotaron su señora está bien está bien su señora está Sergio te anotaste vos te anotaron un amigo está Roxana te anotaste vos te anotaron son caras fuertes o no locutor totalmente que bárbaro está Javier te anotaste vos te anotaron la cuñada y está Jorge la puerta de la cara fuerte que la última vez no llegó a pasar en la puerta de la cara fuerte te anotas en el trece tv.com si te gusta disfrutar del mejor chocolate déjate tentar por las nuevas barritas felford la tradicional barrita de chocolate con leche y maní la clásica barrita de chocolate blanco la barrita 70% cacao la barrita de upford sin azúcar agregado la barrita de chocolate negro y la barrita de chocolate con leche premium ahora el chocolate que más te gusta viene en forma de barrita pedí tu barrita felford y sentí el placer del verdadero chocolate y acordate que si es chocolate es felford a ver si llegamos a la puerta de la cinta vení por favor preparado con que música lo haces como esta todo preparado en la puerta de la cinta te anotas y sabes hacer esto preparado listo Ezequiel ya se va a subir a la cinta tenés que hacerlo arriba de la cinta en la puerta de la cinta te anotas wow che muy bien che muy bien te anotas y podés preparar algo con una cinta funcionando mucho abajo lo que más cuenta es lo de arriba de la cinta pero está muy bien eso sí todo eso es arriba de la cinta bravo bueno espectacular muy bien espectacular a ver quién viene para la puerta de la cinta que pase por favor me dice producción quiénes son los dos ganadores de la puerta de caras fuertes carlos 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 y miguel un paso adelante carlos y miguel a ellos dos ahí está te anotas en la puerta de las caras fuertes felicitaciones a ver uy está ella para la puerta de la cinta con la espuma de poliuretano kuwait mira cómo la acomoda claro con kuwait poder rellenar cualquier imperfección rellena isla sella y fija ideal para huecos en paredes marcos y puertas compra calidad compra nacional compra kuwait mira calidad kuwait preparada lista l'udmila ya está con la cinta funcionando claro bueno ah muy bien muy bien te digo me pone muy nervioso por un lado porque parece que no pero es el piso moviéndose para hacerlo claro que difícil quiero ver bailar tu cuerpo quiero ser tu ritmo bueno muy bien fuerte el aplauso muy bien ahí está sos runner atleta te presentamos RAN el primer suplemento específico para corredores exigentes claro con glucosamina y magnesio RAN es específico para corredores mirá presentamos RAN el suplemento exclusivo para corredores y atletas que llevan su rendimiento al máximo con glucosamina indicada para las articulaciones y magnesio para calambres RAN es la fórmula para corredores y atletas de alto rendimiento corres necesitas RAN como va maestro te anotaste vos te anotaron escúchame y lo vas a hacer con la cinta la preparas si si dale a ver para todas las mamás mientras prepara la cinta y las chicas que estén por festejar su cumpleaños de 15 les recomiendo que elijan One Five One Five tiene el programa más completo el más divertido que incluye los mejores espectáculos todas las entradas a los parques Orlando playas y shoppings de Miami lo podemos parar en 12, 18, 24 y 36 cuotas en pesos sin interés así le a tu hija el mejor regalo de 15 que va a disfrutar toda la vida entra ya a OneFive.com.ar porque en One Five la reina sos vos y en One Five preparado listo Maximiliano no cha bueno bueno wuuu ¡Oh, excelente! Bueno, muy bien. Ahí está el tipo, entonces. Fuerte el aplauso en la puerta de la cinta. Se va a elegir al mejor a ver quién viene para la cinta. ¡Oh, maestro! ¡Pues estás vendado! ¿Podés? ¿Sí? Ok. ¿El sillón del living ya no da para más? Aprovecha que Tarjetas en Cossud tiene música para tu bolsillo, ¿no me crees? Mirá. Comprar con Tarjetas en Cossud es música para tu bolsillo. Disfruta el 10% de descuento más 12 cuotas sin interés los martes en Easy. Y muchos beneficios más en Blindstein, Jumbo, Disco y Vea. Pedila solo con tu DNI en los stands de Easy, Jumbo o Shoppings. Tarjetas en Cossud. Todo por vos. ¿Preparado, listo? ¡Ya! ¡Adiós! 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 I will still be patient with you Bueno Fuerte el aplauso, ahí está Se pegó unos pasos Arriba de la cinta Para terminar con la tos de verdad de espectro San hierbas y miel, de sabor agradable Que no produce somnolencia Formulado con ingredientes de origen natural Y para los más chiquitos, espectro san pediátrico De 2 a 9 años, de rico gusto, sin alcohol Y con ingredientes que no producen somnolencia Espectro san, hierbas y miel Espectro san pediátrico o un jarabe diferente Para la tranquilidad de toda la familia Espectro san, un producto para cada tipo de tos ¿Tu tintura habitual te dura poco? ¿Y te deja el pelo reseco, sin brillo? ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? Farmacolor para cabellos resecos o sin brillo Con melanina y proteínas de la seda La melanina es el pigmento natural Que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares Y para protección día a día Usá la línea Farmacolor, shampoo, bálsamo, baño de crema Y reparador de puntas Encontrá Farmacolor en kit Y en su presentación individual En tu farmacia de confianza Y ahora también en todas las farmacias de Uruguay ¿Preparado Alejandro? ¿Listo? ¡Ya! En la puerta de la cinta En la puerta de la cinta te anotás en el 13TV.com Y los que no lleguen hoy En la próxima puerta de la cinta van a estar Es difícil que se arme porque Es muy riesgosa la disciplina Uy, el tablero En la puerta de la cinta van a estar En la puerta de la cinta van a estar El aplauso Muy bien Me dicen los dos mejores Por favor Los dos mejores Gracias Musimundo Que con su más de 200 sucursales Nos acompaña con los premios Musimundo parte de tu mundo Elige producción Gracias Pizzas y empanadas Don Antonio El sabor de lo casero Más de 20 sucursales Por franquicia ingresa empanadas DonAntonio.com Te anotás en el 13TV.com En la parte de convocatoria Para lo mejor de la familia Que arranca el domingo 9 de julio Lo mejor de la familia Y arranca también Jorge Lanata por el 13 ¿Quiénes son los dos ganadores? Venga Ludmila y Maximiliano ¡Bravo! Ludmila y Maximiliano Muy bien, bravísimo Muchísimas gracias a todos Muy bien, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Se quedan con Telenoche ¡Chau!